Ya se envió Adiós Ya estoy en vivo Ok, ahorita le vamos a Ay no, Dios, me quedo así como de Ya estoy en vivo Ya estoy en vivo Ya estoy en vivo Avisándole a todo el mundo Pero bueno, hoy estoy pensando Muchas cosas Miren, les quiero mostrar una cosita Les quiero mostrar un truco Miren, ya sigo practicando el pasito de la Shakira Con la Rihanna Y aprovechando que tengo este pan, se les voy a mostrar el pasito Es como ¿Quieren volver? Ay no, aquí no puedo A ver, espérame, lo voy a hacer ya Es que con este pan sí me sale el pasito Porque si lo hago así Doña Lucy ¿Ya verdad? Ya, ya quedó todo listo ¿Ya quedó todo listo? Ok, ya quedó todo listo Este, miren, les voy a mostrar Hermanas, les voy a mostrar Les voy a mostrar Miren Ay no, un practicar el paso de la Shakira Que traigo yo en este momento Les voy a mostrar A ver Quieren volver Ay no, me sale Ay, es que como estoy en cámara me cohibo Pero a ver, si me sale Espérame Ay no, un abrirme las patas Es A ver Quieren volver Ya no supongo Y ya lo voy a hacer Algo así como Algo así Ese no me sale Pero el primero sí me sale Nomás que no tengo música Y no me sale Pero sí me sale Les juro que sí me sale ¿Cuándo te vistes de Kenia? Os, tu patrona La mía y la de todos Y soporten Ay no Kenia, tu patrona Y soporta, perra Ay no, pobres perras Bueno, el caso Ay Se me fue el aire Nomás de hacer ese pasito Que estrés Nomás hice ese pasito Y ya, y ya me Y ya se me fue el aire Ay no, tengo cero condición física niñas Qué espantosidad Dicen Yeri Esperamos 30 minutos Pero Estaba ocupada Estaba ocupada Tenía ocupaciones Tenía temas pendientes Estaba Checando unos Unos mandados Unos pendientitos Pero Pero todo bien Está ahorita tantito Ocupada Yeri Es Shakira con Karol G Espéreme No se acomoda El puto teléfono Ahí está Dicen Hola Yeri Fui la número Mil trescientos cincuenta y uno Hola bebé ¿Cómo estás? Saludos Dicen Hola Yeri Salúdame Hola Cindy Dicen Ay qué cosas Ay Ay qué fuerte Ay no chicas La verdad es que Me desaparecí ayer en la noche Les voy a ser sincera O sea Estos días La neta La neta Me he sentido Cansada O sea ya como asqueada De todo Siento que ya no estoy disfrutando Nada de lo que estoy haciendo Ay pásenmelo doña Lucy Por favor Ok No estoy disfrutando No estoy disfrutando Absolutamente nada De lo que estoy haciendo Dice Hay un video tuyo Cantando el rose De Ay no Pues Fue un momento humilde Nada más A veces Todos hemos tenido momentos Súper humildes Entonces pues Yo tuve los míos Dicen Hola desde España Pero sí chicas Este Ay no No sé dónde sale ese video Dicen Yeri Fui la número La número Dos Dice Hola Yeri Salúdame Pues sí chicas La verdad es que Les voy a contar Porque De hecho ayer Casi ni publiqué nada O sea La neta No sé Siento que ya Antes les compartía Absolutamente toda mi vida Siento que ahorita No les comparto Ni una mierda O sea No sé Siento que Ya no les comparto nada Honestamente Siento que Que ya Que ya no O sea Estos días Que He estado Bueno También me quité El Diu Entonces de repente Me No sé No me siento No me siento Desiliente O sea Me quité El Diu Y fíjense Ayer en la noche Tuve así como que Un pequeño Como que manchón Y luego Hoy Me levanto Y como que Veo que Había como que Mucha No mucho Pero sí como que Pues sangre ¿No? Y fue como de No estoy en mi periodo Y me acabo de quitar El Diu Entonces Y fue como No sé Qué chingados Pero Este Pues sí me había dicho El ginecólogo Así de que No pues ahorita Que te quita el Diu Pues es normal Es normal que Es normal que te Deprimas Y es normal Que valgas Verga Pero pues Es en lo que Te acostumbras A que te saque El Diu ¿No? Entonces Pues estos días Me he sentido Como Como que muy Así Muy arriba Muy arriba y abajo Muy arriba y abajo O sea Como que Como que He sentido Mis emociones Muy arriba y abajo Muy arriba y abajo Dicen Es que tú sientes Ahora se llama un vacío En el fondo Sabes que tu vida Es un caos Rosy Tú no sabes Que tengo en el fondo Así que No hables mierdas Este No De hecho no O sea Estos días Aunque no lo crean Creo que Más bien El estar en cámara Me hace sentir Ahora muy incómoda O sea Se los juro Como que Últimamente El estar aquí En cámara Estar Lo que antes amaba Cada vez lo voy Amando menos No sé Por qué Pero cada vez estoy No queriendo esto ¿Sabes? Cada vez me está gustando Menos lo que hago Cada vez me está gustando Menos mi trabajo Cada vez siento que ya Realmente yo solo lo hago Porque tengo que hacerlo ya Pero todo lo que me gustaba Ya Ya no Ya no me está gustando Me siento como Ya no me gusta Tienes un vacío Que Cristo puede llenar Me vale verga Tu vacío Y Ay no metan a Dios En estas mamadas Por favor Estoy en una época Normal De cambios Y todo esto Pero Es desesperante Les digo que Yo sé que me han visto crecer O sea Me conocen de los 16 Me desespera Cuando me dicen así De que es que Cambiaste mucho Y es que antes Mierda Pues es que antes Era una chamaca O sea Y he pasado por mucho Todos O sea De los 16 A mis 20 No he pasado por mucho Entonces No me exijan ser la misma persona No puedo Y Siento que ya no lo estoy disfrutando Siento que Lo que más amaba en este mundo Ya Ya no lo amo Al contrario Lo estoy Le estoy empezando a tomar como Como algo que tengo que hacer Pero que ya no me gusta Y es feo Es feo Y quiero O sea De repente digo No quiero recuperar eso en mí Y quiero Pero es que Por más que lo esfuerzo Y por más que Me doy cuenta que cada vez Me gusta menos Y es Terrorífico Es terrorífico Que tu mayor hobby Ya no lo sea Porque Pues es difícil Y si Es difícil Porque Solo conozco A la Yeri Que ha estado Frente a la cámara Todo Todo este tiempo Es la única versión De mí Que conozco Y Ahorita este tiempo Que he estado Más fuera de redes Y que He hecho Cosas aparte Y He hecho Mucho Fuera de redes O sea No lo saben Porque no se los cuento Porque Me da un puto miedo Ya contarles Mi vida actual Porque solamente La juzgan Todo el tiempo Y estos días He convivido Con personas Fuera de redes Y O estaba aquí Solita Y He hecho cosas Como fuera de cámara Y cosas que ustedes Ni encuentran He ido a lugares Que ustedes Ni encuentran Y Ahora siento Que al contrario Ahora tengo que ocultarles Todo Siento que antes Las que eran Mis amigas Las que me escuchaban Todos los días Siento que Ya no lo son Y siento que Tengo que ocultarles Cosas Todo el tiempo Entonces Ya no le encuentro Sentido A nada O sea Ya no le encuentro Sentido A lo que sea Que creía Que Que tenía Con ustedes A la familia Que había Construido En redes Siento que No le encuentro Sentido Siento que A la gente Solamente le importa Quien está a mi lado Solamente le importa Verme destruida O O cosas así Y ya es todo Entonces Pues no puedo Con eso O sea Ya me estoy Asqueando Y digo Yo tengo Tengo otras maneras Tengo otros ingresos Pero sí O sea Es la verdad Lo que hay Ahorita en el fondo De mi corazón Si estás sola Es porque tú Te lo ganas No, no estoy sola De hecho Ayer La pasé Súper lindo Ayer la pasé Tuve una noche linda Platique Platique muy lindo Sentí como Sentí como Por un momento Sentí que estaba En otra versión De mí Pero sí Estoy muy cansada De todo esto Pero sí Realmente Estoy sola Cuando quiero Y cuando no quiero No estoy sola Pero sí Ayer Y hoy que me levanté O sea Yo dije Mierda O sea Como que Con todas las cosas Que No tiene nada que ver No Pero estoy platicando Con esa persona Me platicó Muchas experiencias Y hace muchas cosas Que he vivido Y yo dijo Yo quiero esa vida Yo quiero esa vida Yo quiero tener una vida así Como Así No sé cómo explicarlo Normal Y siento que no la tengo Bueno Cuando estoy en las cámaras O cuando estoy en cosas de influencer Siento que no la tengo Y Y me causa mucho conflicto Porque yo soy una persona Muy real Yo soy muy honesta Yo soy muy Me gusta ser real ¿Saben? Y a veces creo que Que lo mejor que puedes hacer Es ser tú mismo Y Y ser real Y pues bueno O sea Pues ser real Con la gente que te sigue Pero Creo que mientras más real eres Peor te va Porque No sé por qué mierda Insisten en idealizarme Ya les dije Que no me idealicen Me caga Me caga Me caga No me idealicen Porque no soy perfecta Y es lo que les he dicho Todo este tiempo No soy perfecta Dejen de idealizarme Dejen de idealizarme Yo estoy aquí para Para ser real Con ustedes Porque es lo más real Que van a encontrar Allá afuera Pura gente hipócrita Que finge ser buena Y bla 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 Y puro hablar A las espaldas De los demás Yo soy real Yo no me lo como amadas Pero No, no O sea El mundo no está preparado Para ver a alguien real Tente a la cámara Creo que Pues nada O sea Me siento Y les digo también Porque me he sentido Tan mal últimamente Porque siento Que les tengo que mentir Siento que Todo este tiempo Les tengo que mentir O tengo que fingir Tengo que Ocultarles cosas Y me siento mal O sea Imagínense A qué nivel de confianza Tengo con mis seguidoras Que me siento mal Cuando les miento O me siento mal Cuando les oculto cosas Me siento mal Cuando no les hablo De algo que estoy viviendo O me siento mal Cuando no les hablo De O sea De con quién salí O cosas Me siento mal Siento como si estuviera Ocultándoles algo Me siento tan mal Porque yo digo Es que yo todo se los contaba A mis seguidoras Pero ahorita no les cuento nada Me siento mal Siento como si estuviera Haciendo algo muy malo Y lo peor es que no Solamente estoy viviendo mi vida Pero Ya ustedes no saben de ella Y Y es raro Es raro Me siento rara Por estar callada Porque Pues les digo Yo tenía mucha confianza Con toda mi gente Y ahora ya No Ya me siento hasta incómoda O sea Y es como Sí Ay doña No sé si te voy a mojar La esponja por ti Pero sí Es raro Para mí Es raro Quise contarles Cosas Y siento que no puedo Siento que tengo que Que pues hacer como si no Como si no es cierto Como si no sé qué Como si Y es súper raro para mí Es Muy difícil Pero yo Pero bueno Dicen El Augusto dijo que la Fer Era la Yeri 2.0 Miren El Augusto es un naco Y estúpido Ay no me quiero pelear Con la gente Pero No coopera Augusto es un naco Y estúpido Él no sabe mi vida Cómo compara Una No sé Miren Yo no sé De cómo estuvo La relación De Ian Fair Con Augusto Güey No sé nada De la vida De ellos Este Y claramente Augusto no sabe Lo que yo viví O sea Cómo va a comparar Algo así Que es que yo quería Dejar en mal A mi ex Güey O sea Yo estoy en una relación Abusiva Estoy en una relación Donde hubo maltrato Físico Psicológico Hubo muchas cosas Augusto No te metas O sea En serio No tienes Ni puta idea Pero pues Ya sabes O sea Al final de cuentas Ya agarraron el modo Siento que Ya muchos tiktokers Ya agarraron el modo Ya descubrieron Que ya la manera De subir Es este O acercándose a mi O atacándose Atacándome O acercándose a mi Para luego utilizarme Y atacarme O sea Ya le encontraron el modo Y ya es como Güey O sea Ya es como Qué pedo Con este mundo O sea Como que no conocía El mundo De 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 los influencers De este tipo Y ya los conocí Güey Qué Qué Puto miedo O sea Es como Güey Qué pedo Con esta gente Pero todos ellos Viven de apariencias Me explico La mayoría de ellos Viven así De De aparentar De fingir Esto Lo otro Yo no Y ese es mi Gran problema Yo no vivo De aparentar Absolutamente Nada Yo no aparento Nada Yo soy yo Y ya Pero la gente No O sea No está dispuesta A ver a una persona Real A una persona Que de repente La caga Una persona Que de repente Un día no está Al cien Que de repente Pero se la viven Este Juzgando Y es como Pues mierda O sea Entonces No puedo cumplir Las expectativas De nadie Solamente voy a seguir Con mi vida Y ya Pero sí Dice Ánimo Y en algún momento Todos tocamos Espejos de tristeza Y está bien Sentirlo Gracias Soñal Y ya No voy a llorar Pero sí O sea Es algo Que me he dado cuenta Y Y pues igual Me siento Pues así Saben Como que Como que fue mucho Fue mucho Y Y si pudiera Eliminar Los últimos 21 años Si pudiera Borrar los últimos 21 años De mi vida Lo haría Sin pedos Dice Este Dicen Yeri La más linda Pero sí Es eso Me siento Me siento triste Por Tener que ocultarles Cosas Pero es que Siento que ya No puedo confiar En nadie Siento que no puedo Confiar en nadie En nadie Ni en ustedes Perdón Va a sonar cruel Pero siento que ya No puedo confiar En nadie Ni en ustedes Absolutamente Ni mierda Porque La mayoría Solamente Busca Te quieren ver bien Pero no mejor que ellos Y eso es de ley Porque en cuando En cuanto empiezas A Te empiezas a ir mejor Que ellos Es ahí cuando van a buscar Hundirte Y esa es una de las actitudes Que menos me gustan Porque soy Cero así O sea Al contrario Yo sí puedo ayudar A alguien Que le vaya mejor Lo hago Pero en mi caso Es todo lo contrario Cuando a mí me empieza A ir bien Es cuando más se une Y vamos a joderla Y es lo que Puta madre No entiendo Y quisiera entender Quisiera volver Una culera Como todos ellos Pero no puedo No me sale O sea En serio Güey Yo solamente Me enfoco en mí ¿Saben? Yo solamente Me enfoco en mí Y cuando alguien más Se une A mi vida Intento pues Que le vaya igual De bien A mí Y me explico Pero A la mierda Todo eso La gente no valora Nada últimamente Dice Este No Que cambia De anticonceptivo Chicas Yo eso Eso déjenselo A mi ginecólogo Pero sí Está medio turbio La verdad Todo Estoy Les digo La neta Estoy pensando Seriamente En embarazarme Y ya Y enfocarme En mí Y en mi bebé Y gastaré En mí Y en mi bebé Trabajaré En mí Y en mi bebé Porque todo el mundo Está Es bien hipócrita Es bien falso Güey Yo solamente Quiero un pedacito De mí Que me sea real Y ya Quiero enfocarme En mí Y un pedacito De mí No sé En alguien Que no vaya a salir Con sus mamadas En alguien Que no te vaya a traicionar Por un par de seguidores O por un par de billetes Es lo único Que yo quiero En este mundo Y creo que es lo que he buscado Todo este tiempo ¿No? Como alguien real Es lo que yo He buscado Todo este tiempo Como tener Algo real Con alguien Una conexión real Con alguien Así sea una amistad Así sea Lo que sea Pero algo real ¿Saben? Y hay pura Pinche hipocresía Pura fraude Pura gente Convenenciera Pura gente Que nada más Busca Pues eso Y entiendo Que la gente Busque salir adelante Pero No No Utilizando a los demás O sea Es que no puedo ¿Sí? Ya la siguiente Utilizada Que me den Yo ya no puedo Yo ya me rindo O sea Se los juro Yo ya no Un siguiente Utilizada Que me hagan Yo ya Renuncio Wey Ya O sea No No Sí O sea No voy a poner Otro utilizada Me muero Me muero Ya O sea No puedo Dice Este Actualización Por favor Recién llego No Nada Pues estábamos aquí Desahogándonos Y así Dice Este ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? De cosas Pero Pero Si Yo la neta Al chile Yo ya me voy a preñar Y mandar a todo el mundo A la verga La neta Conclusión Conclusión Yo ya lo decidí Ya me vale Verga Yo quiero Yo quiero Alguien que no me vaya a salir Con sus perras mamadas Y que vayan a reír Pinche culero Hipócrita Conveneciero Colgado Lo que sea Yo solamente Quiero Wey Quiero enfocarme En mí Y en mi felicidad Dice Este A nadie le gusta ver Ojos bonitos En cara ajena Eres una chingona Sí Exacto Dice Este Canta Yeri Para que te animes ¿Qué canción podría cantar Ahorita? Ay no Puras tristes Manas Pero fíjense No estoy triste O sea Ahorita ahorita No estoy como triste Triste De que me quiero morir Pero si estoy así Como que wey O sea No sé Como que Como que no sé Cuando estoy fuera de cámara Me siento más feliz Y antes sea todo lo contrario O sea Es bien raro chicas Pero Se los juro O sea Es como Bien raro para mí Pero si me pega eso Porque Siento que ya No No Dice Este Este Por todo lo que cuentas Es muy difícil Que alguien te tome en serio Me vale verga O sea Me vale verga ¿Por qué se estresan tanto Por mi vida Sexual o privada? ¿Por qué? O sea ¿Por qué se la toman Tan personal? En serio Porque es que si fuera hombre No se lo tomarían así Y de veras que Yo solamente estoy viendo mi vida Estoy viendo mi soltería Como más me plazca Más me antoja Y cuando quiera dejar de putear Dejo de putear y ya Pero El mundo lo ve así como Como si fuera la única Y no lo soy O sea No lo soy Solamente que La mayoría de Mujeres No lo cuentan Porque las juzgan Pero Güey No estoy haciéndole daño a nadie O sea Al contrario Yo solamente estoy disfrutando De quien quiero Y ya O sea No estoy en ninguna relación No le estoy siendo infiel a nadie No le estoy fallando a nadie Güey Yo solamente Pues estoy viviendo mi vida ¿Saben? Y ya Es todo Pero Pues también ¿Qué puedo hacer yo? Todo el tiempo Buscan grabarme Exhibirme Publicarme O sea La gente se muere Por tener Una foto mía O un video mío En el que Esté con otra persona Solo para subirlo Y aumentar los seguidores ¿Qué puedo hacer yo? O sea Entonces ¿Qué? Ya no voy a salir con nadie Porque Güey O sea Me van a estar publicando Me quemando Todos los días Y me van a estar quemando No Este Estás triste Porque se fue Justin No sabía que se fue Este Pero Güey O sea Y es lo que buscan todo el mundo Güey Solamente en redes Se hacen los esmades Porque En mi vida Personal O sea Ya fuera de cámaras He estado tranquila He hecho mis cosas He salido Con otras personas O he visto otras personas Aquí en mi casa En privado O sea Este He platicado He hecho como Distintas cosas Pero Güey O sea Digo Es que si le cuento esto A la gente Me van a atacar más Me van a juzgar más Y así Y la verdad es que También O sea Güey Ya todos agarraron así De que Ay sí Vamos a Allá A decir que Jerry es la mala Jerry es la puta Jerry dañó a Aarón Jerry no sé qué Jerry bla 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 Pobre de él Y Y Jerry pues la puta O sea Y pues Güey O sea La neta Es un tema Que ya pasó Y que Lo peor es que siguen jodiendo Siguen jodiendo Con el mismo tema De que no Que no sé qué Y Pobrecito de él Y cuál pobrecito Güey Y cuál pobrecito La neta Ya Sí ya que no sé qué Pues ya güey Ya pasó su momento De pobrecito O sea Ya que hueva Ya super No Jerry Que Que por favor Que es que antes Eras feliz con Aarón Antes de que me demostraran Lo dañado Que está el mundo De TikTok El Tik Tok Antes de que me mostraran Lo convencieros Que son Muchos Porque yo llegué Y todo era Bravo Jerry Aplausos Sí Qué bueno Que no sé qué Bla 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 Todos ahí Mamándome el huevo Y luego se dieron cuenta Que peleando conmigo Les iba a ir mejor Ya luego se dieron cuenta Que volteándose a mi contra Les iba a ir mejor Ya luego se dieron cuenta Que haciéndose los pobrecitos Les iba a ir mejor Y así Pero cuando yo llegué Todos estaban de mamahuevos Todos estaban Ay sí Que no sé qué Bla 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 Ahorita sí Ay Es que es mala Es que lastimó al otro Ya están peludos Todos La neta Es que no sé qué Y se hacen los mustios Se hacen los mustios Porque la gran mayoría Han hecho mil y un puterías Se han metido entre todos No salen del closet Fingen shippeos Fingen esto Fingen sus verdaderas preferencias sexuales Es no hablo darón Ojo No hablo darón Pero me refiero a muchos Y a muchos que me han estado atacando Y a muchos que han hablado mierdas de mí Y se hacen los no Yo no sé qué O sea Y güey Si yo fuera culera Me la pasaría contando Todas las puterías que ellos hacen Y que ellos sí no cuentan Y no Que bla 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 Que no sé qué Que pinche yeri Y yo así de güey El impacto Y ellos besándose Y uno de De los que me atacaron De que yo soy la mala Y que no sé qué Y ellos besándose Con uno de De Con un güey En una fiesta Mientras andaban con otras chavas O sea Y así de ridículo O sea No Yeri la mala Que no sé qué Pero todas sus puterías Y sus cosas No las cuentan Obviamente porque no les conviene Y porque tienen que mantener Su imagen de niños buenos Y de pobrecitos Y de bla 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 Pero la neta es que La mayoría Ha hecho un chingo de cosas Y peores Que yo La diferencia es que yo Las cuento La diferencia es que a mí Me exhiben La diferencia es que a mí Me aplastan Y a mí me juzgan Y a mí bla 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 Porque soy mujer Y punto Pero sí me Me impresionan mucho Actitudes de otras personas Hipocresías de otras personas Y así La verdad es que es Impresionante Hasta dónde llegan Güey Y por eso es que Me siento tan cansada Tan 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 cansada De todo esto Yo pensé que Que no sé O sea Que la gente era más real Pero no Todo el mundo se la pasa Fingiendo Y fingiendo Y fingiendo Horrible Y hay mucha infidelidad También en tiktok Muchos Que se la pasan Poniendo cachos Muchos Que se la pasan Poniendo cuernos Y peor Poniendo Recuerdos Hasta Entre otros géneros Güey Y nadie les dice nada Yo miren Yo me callo Todo Yo todo lo que he visto Me lo he callado Güey Y he visto mucho O sea Mucho Este poquito tiempo Que yo he visto Uff Mierda Y media Y güey Y los ves en sus redes Ay sí Buena vibra Yo Pobrecita Jamás Bla 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 Y ya luego En la vida real Ves cosas Y tú dices Verga Dice Este Es que el mundo es así Por eso uno tiene que saber Qué decir Y que no ¿Qué opinas de la polémica De John Ferry Y sus amigas? Yo opino Que me vale Verga Esa polémica Yo no tengo nada que ver ahí Y ni me meto Es lo que yo opino Y Pues Yo Les digo Yo no voy a ser como los demás Que se colore De mi polémica Este No voy a opinar Porque me vale madres Número uno Número dos No estuve ahí Yo no sé Número tres Este Hay muchos involucrados Que a mí sí me caen bien Este Entonces pues güey Yo no quiero salir mal Con nadie de ellos Me vale verga Este Y pues nada Yo solamente Opino Y creo Que Este Pues güey Que me vale verga Punto La verdad O sea Es que en realidad Me vale verga Si me preguntan La verdad La verdad ¿Qué opino? Opino que me vale verga Y que no sé O sea Opino que me vale verga Y que no sé Eso opino yo No sé No tengo ni puta idea No sé Yo nomás sé lo que ven O lo mismo que ustedes saben Lo mismo que yo sé Yo no sé No me pregunten Yo no sé Ni me metan Ni me metan Y ni se les ocurra meterme Porque ahí me andaban Al Augusto que me andaban Mencionando Yo qué verga Pobre perra Este para allá Y a huevo me quieren meter O sea A huevo me quieren meter En todas las polémicas Ya Cansan a la verga Cansan a la verga A mí ni me metan Ni me metan En esos perros Que yo a todos Los acabo de conocer Yo a muchos Ni los conozco O sea Ni me Ni se les ocurra Ni por aquí O sea Vaya no Ni de chiste Dicen Este Lo más raro Es que ayer Y siempre la graban Y con malas intenciones Pero es que O sea ¿Se acuerdan de la primera Mejor amiga Con la que salí mal? Fue porque me grabó ¿Sí se acuerdan Que subió un video mío? Estando borracha Sin mi consentimiento ¿Sí se acuerdan de eso? Esa chava Yo estuve a punto De mandarla Es más Cuando yo quiera La puedo demandar Por eso no habla mierda de mí Porque ella sabe perfectamente Lo que hizo Y esta chava Yo me la llevé a juicio Fíjense Yo me la llevé a juicio Y yo no estaba dispuesta A perdonarla Yo dije Te va a cargar la verga Por estúpida Porque tú Que tienes que andarme grabando Para exhibirme En redes sociales Fue la primera exhibida En redes sociales Que me dieron Y la empezó Una mujer De ahí ya como que Todo el mundo Le agarró el gusto Exhibirme 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 Grabarme Entonces Esta chava Yo me la llevé a juicio Y cuando estábamos En el juzgado Ella Me lloró Se minkó La chava se minkó Me pidió disculpas Me dijo Que por favor Que estaba muy arrepentida Que no sé qué O sea Me dio todas las disculpas Del mundo Y güey Yo ya O sea Estaba a una firma De ya meterle una demanda Estuve a una firma De meterle una demanda Y le tuve compasión Le tuve compasión A esta chava Dije Voy a creer en ti O sea Fuiste una mierda Pero voy a creer en ti Porque aparte de que O sea Esta chava me hizo cosas Culerías Culerías Que inclusive Se lo hizo A otra chava Que se llama Fernanda Nos hizo la misma cosa Blablabla X O sea Al final de cuentas Nos hizo la misma mierda O sea De que Nos utilizó Se victimizó Un chingo Este Le dimos muchas cosas materiales Blablabla X ¿No? Pero para mí La peor traición fue eso Que me haya grabado En estado de ebriedad Y que lo haya subido En redes sociales Como para dejarme en mar Porque ella como que decía Es que Yeri Yeri está mal Yeri Blablabla Les voy a demostrar Y subió un video mío Que yo ni enteraba Que existía Yo ni enteraba Que me habían grabado Se imagina Culer Entonces estoy en una situación así Fue la primera vez Que a mí me habían exhibido Este Y wey O sea Me acuerdo que sí Fue muy shockeante La primera vez Porque wey Imagínate que una persona Que dice quererte Te grabó Y bla 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 Obviamente a uno Le duele Pero a mí me dolió O sea Les juro que yo caí Una depresión súper fuerte Porque yo decía Es que no puedo creer Que me estén traicionando De la peor manera Y yo decía Pero por qué O sea Por qué Bueno Pasó el tiempo Pasó Bla 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 Este Ni me acuerdo En qué Al final Sí la perdoné En el juzgado La perdoné En el juzgado Les digo Se me había indicado Me lloró Me robó Bla 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 La perdoné Yo dije Pues créanme O sea Voy a creer Que sí cambió Voy a creer Que sí realmente Tiene razón En lo que dice Y que cambió La perdonó Y saben Qué pasó después Empezó a filtrar Cosas Que solamente Ya sabía Porque era Mi mejor amiga Y wey Me sentí tan estúpida Al haberla terminado O sea Me sentí tan estúpida Al haberla perdonado Porque yo digo Wey ¿Cómo va a ser posible? Primero la perdoné A pesar de que Almacenó Algo Que quería usar En mi contra Para después Imagínate El nivel de maldad Que puedes llegar A tener para Ok Voy a guardar Este video Que grabé Sin su consentimiento Para luego Subirlo Como arma En contra De esta persona ¿No? Y wey Este Bueno Ya luego pasó Le pediste disculpas A la que se lo hiciste Te disculpó Y ya luego Empiezas a filtrar Cosas que solo Tú sabías Wey O sea Y por eso Es que wey Esta fue Una de las traiciones Que más me marcaron Una de las traiciones Que a mí más me marcaron Fue yo creo Que la primera vez Que me rompieron El corazón Y la primera persona Que me rompió El corazón Fue una mujer No un hombre O sea Y fue En medio De una amistad Que yo quise mucho Y que yo Amaba Con todo mi corazón Y yo daba Todo por ella Y me traicionó O sea Me 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 acuchilló Por vistas Por seguidores Por números Por dinero Por mil cosas Esa fue la primera traición Que yo tuve De esa manera Y de ahí afuera Me pasó mil veces Y es donde yo digo Güey ¿Cuántas veces más Me tiene que pasar esto? O sea ¿Cuántas veces más Tengo que repetir Este momento En el que solamente Me utilizan Me exprimen Y ya Dicen Se fue al audio Contexto Llegue tarde Pues sí Entonces güey O sea Yo pasé tanto Por esa situación Que ya las demás Son tan repetitivas Y tan cansadas Porque Es como Ya sé Ya sé cómo Termina esto Ya sé cómo Cómo termina Ya sé cómo actúan Ya sé qué es lo que van a hacer O sea Ya me lo estén de memoria Es como un libreto ¿Saben? Prácticamente aquí tengo Ya anotado el libreto Y ok Luego van a hacer esto Y luego van a hacer el otro Y así Entonces conforme más les convenga O sea Al principio Ay sí No yo no le voy a tirar Este Hate Blah blah Ya luego Ah ok ya Ahora sí que ya pasó el tiempo Y ya está muriendo esto Pues ahora sí Ya le voy a tirar hate Y ya como que Este pues Así O sea güey Ya me sé Y ya me lo sé Dicen contexto X O sea Así es esto Dicen Los Dicen Hola Yeri ¿Cómo estás? Saludos Pero Les juro que ese momento Ya lo he revivido tanto Que ya me lo sé Igual La Yo tengo una mejor amiga Antes de esa mejor amiga Con la cual Fue también una situación Bien rara Porque con ella Si no hubo una traición Como tal Hubo una situación Que yo Que hizo que yo Me alejara de ella Les digo porque Ah porque hicieron un video De todas las personas Con las que Yeri Ha salido mal Y es como A ver Si bien no salí mal Con esa persona Me alejé por estos motivos O sea tuve otros motivos Por los cuales me alejé Pero me pasó algo malo Entonces Hubo mi primera Mi primera Como que mejor amiga Dicen Ya has rompido el récord De tantas personas Que te traicionaron Si yo la más rompedora De récords Yo me gané el premio Yo me gané el premio Este Mi primera mejor amiga Me alejé de ella Porque Cuando yo estuve con ella Viví una situación Muy fea Que me dejó muchos traumas Ok Entonces Simplemente Yo ya no quería Seguir con mi amistad Porque ella me recordaba eso Ella me recordaba eso Que yo viví Entonces El simple hecho De seguir viéndola Seguir sabiendo Que esa persona existe Para mí era como recordar Que aún existe Que sí fue real Lo que me pasó Entonces era como Yo no quería recordar eso Porque Era muy traumático O sea Era como de que Güey Esto fue horrible Y no lo quiero recordar Y tú haces que me lo recuerdes Todo el tiempo Entonces no lo quiero O sea Ya no No puedo seguir con esta amistad Entonces me alejé Nunca le dije por qué Ni nada Nunca le expliqué Las razones por las cuales Me alejé Solo me alejé Y ya O sea Solo me alejé Fue así como Me voy a alejar Pero jamás le di explicaciones Entonces también como que A lo mejor fue malo de mi parte Pero Tenía que 18 O sea Ella tenía 24 Entonces No No era muy madura Pero pues O sea Me explicó Era como una situación rara Pero bueno Me alejé Nunca le dije por qué Solo tomé mi distancia Y Ya luego Cuando yo me peleé Con la mejor amiga Que les digo Que subió un video Mío Cuando yo me peleé Con ella Ella Este No sé cómo estuvo Que mi mejor amiga De la que me alejé Se empezó a llevar Con esta otra chava Y pues Empezaron a hablar Mierda y media De mí ¿No? Entonces Este Pues como fue una situación En la que Yo había sufrido Un abuso Mi O sea Fue un rollo Pero bueno El caso es que En pocas palabras Empezaron como A esparcir Ese rumor No la primera Mejor amiga De la que me alejé Sino la que Ya me traía Odio Por lo de la demanda Y todo esto ¿No? Empezaron a esparcir Rumores Y cosas Y bla 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 Entonces Este Fue así como Que mierda ¿No? Y ya luego O sea Cuando me di cuenta Ya O sea Ellas eran amigas Y yo así Ni se conocían En persona Pero bueno Y ya luego pasó Este Y yo me acuerdo Que Que yo le dije Yo le dije A esta niña A la que iba a demandar Yo le dije Si te perdono Pero Tienes que Tienes que dejarte mamadas Con otro chavo O sea Tienes que dejarte mamadas Porque Solamente estás ahí Para buscar A ver de qué manera Me dañas O ver qué información La sacas Entonces Déjame en paz Y ya También fue una de las condiciones Que le di Que todas las condiciones Que le di Se las pasó por el culo Wey Se las pasó por el culo Pero Pero sí Me acuerdo de todo eso Y yo digo Wey O sea Al final de cuentas La primera mejor amiga No me traicionó Pero sí fue así Como raro Fue así como de No te traiciono Pero Pero pues ahora Me junto con la que Con Con la que te odia morir Y yo así de Ok Qué raro la verdad Dice ¿Qué pasó con Ileana? Pues es que Más bien Fue así como Tomamos distancia Y ya O sea Murió Murió la cosa No hubo una pelea Verdadera de por medio Entre Ileana y yo No hubo una pelea Así como tal Así de que No chinga tu madre O sea No fue nada así O sea La gente cree como que Ileana y yo tuvimos No O sea Simplemente fue como No íbamos por el mismo rumbo ¿Saben? Y yo estaba pasando Por momentos Difíciles O sea Yo estaba en una relación Muy tóxica Entonces la principal Principal pelea que Ileana Y yo teníamos Era porque Ileana Sabía que estaba En esta relación tóxica E Ileana no soportaba A mi pareja De ese entonces Y Este Pues ella me Ella No lo soportaba No soportaba ver Cómo me maltrataban Cómo me trataban Esto El otro Y ella me Pues sí me dijo Así de que De que pues Estás cambiando Por culpa de él O sea Él no te hace ser Tu mejor versión Está siendo Este O sea Como que Como que por Al final de cuentas Lo que me dio a entender Es que estaba en una relación De la mierda Y eso no me hacía ser La mejor versión de mí O sea Más bien Como que Cometía muchos errores O hacía muchas cosas Por impulso Y por el miedo Al que iba a decir Mi pareja De ese entonces Y era lo que ella notaba Entonces yo Algo que le cagaba A Ileana Es que Por ejemplo Si íbamos a salir Le tenía que pedir permiso Al güey este O si íbamos a esto O sea Siempre teníamos Hasta Ileana Tenía que estar Así como que Pendiente De que De que la pareja Que tenía ese entonces No se enojara O cosas así O de que Si tenía que hacer Un tiktok Casi casi Hasta le tenía que Pedir permiso De hacer tal tiktok Porque si no Se me vaya a ver La cola O la chichi O algo así O sea Eran como situaciones así Al final de cuentas Ileana no tenía Por qué soportar Todo eso Y se cansó Este Igual pues Mi pareja De ese entonces La hacía grosería A Ileana O a mí me decía Así que me caga Esa vieja No quiero que sea Su amiga Pinche vieja O sea Hablaba mierda De Ileana Este Pero se llevaba Con su esposo Entonces fue una situación Muy difícil Y luego me decía O sea Luego me decía Mierda y media O sea O la hacía caras A Ileana O trataba mal A Ileana Entonces Era una situación Muy incómoda Entonces Ileana Cada vez se fue Alejando de mí No se sentía cómoda Seguir siendo mi amiga Porque les digo Ya era incómodo O sea Cuando iba a mi casa Ya era hasta incómodo Para ella ir a mi casa Porque Pues Mi pareja Entonces la hacía caras O la hacía groserías E Ileana me decía Me decía Ileana Sabes que Yo sé que le caigo mal A tu novio Pero dile que deje de ser tan obvio Porque en cuanto se dé cuenta Fernando Va a haber pedos entre ellos Y yo no quiero que haya pedos entre ellos Porque ellos son amigos O sea Hasta eso Imagínate que enfermo Que Que hasta ella misma Tratara de De proteger Que no se diera cuenta Fernando Las groserías que le hacían A Ileana Nada más por No Nos peleáramos Él y yo Y para que no se peleara Él con Con su esposo Entonces era como De wey Que estupidez La verdad Que estupidez Pero yo permití O sea Yo permití que la Amistad se fuera a la mierda Entonces no fue tanto Como una Que fue culpa de Ileana Siento que fue culpa La mayoría fue culpa mía O sea La mayoría fue culpa mía Y la razón por la que ella se alejó Pero pues es que ella no tenía por qué aguantar tantas cosas Saben O sea Como que Pues wey Yo también me hubiera ido O sea Entiendo por qué se fue Yo también me hubiera ido Yo no hubiera aguantado Nada de esas cosas Entonces Pues sí Prácticamente Y aparte malentendidos Porque también hubo otro malentendido De por medio O sea Como que fueron varias cosas Siento que no fue solo una cosa Porque la vez que ella me llegó a hablar Y me llegó a explicar Ahora sí El por qué se alejó de mí Fue como un párrafo así Completo De por qué se alejó de mí Blablabla Entonces no fue una cosa O sea no les puedo decir No fue solamente una cosa Fueron mil cosas Entonces Por eso fue que murió la amistad Técnicamente Dicen Es que no escuchas Cuando se te advirtieron Pero pues sí No lo escuché La verdad no escuché Pero Pero sí O sea entiendo Que se haya alejado Y Y pues sí O sea Al final de cuentas En ese momento Sentía que era más valioso Para mí Mi relación Que mi amistad con ella Y pues La dejé ir Obviamente Después me arrepentí Y me di cuenta De las cosas Y me di cuenta De muchas cosas Que ella me dijo Pero Pues ya Me queda elección O sea yo a Ileana No le guardo rencor Al contrario O sea es como Fue una amistad linda En su momento Y eso me quedó En mi cabeza O sea no con todos Salgo mal De que los odio O sea no wey Hay gente con la que salgo bien Y ustedes ni por enteradas Pero Pues ahí acabó todo O sea realmente fue Una amistad linda Mientras duró Murió Por otra relación tóxica mía Pero El tiempo que yo la conocí Fue linda Dicen Este Dicen Yo pensé que había sido Porque le sacaste Una sorpresa No 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 O sea les digo Cuando ella y yo hablamos En realidad Fueron muchos motivos O sea ella me dio Mil motivos De por qué se alejó de mí Y yo así de bueno Lo entendí O sea como que Ella me contó Todo lo que tenía guardado Y pues dije ok Y ya Pero pues también Entiendan Iliana Este Tiene Ya Tiene ya Diez años más que yo O sea ella me lleva Diez años Ella ya tiene un hijo Y ya está casada Wey Ella tiene una vida Completamente distinta A la mía No va mi vida De la mano Con la de ella Entonces pues también Ese tipo de cosas Hacen que una amistad No perdure Porque wey O sea yo estaba En la época del desmadre Y en la época De ser mamá Entonces pues wey Tampoco iba a ir para nada Dicen Este Mañana será bonito Sí Dicen Este Una Colaboración Yerimua Con Ecuatoriana Brandon De quien habla No estamos hablando De por qué Terminó mi amistad Con Iliana Pero wey O sea Pues fue eso prácticamente Al principio sí Me lo tomé súper personal Y me enojé mucho con ella Por haberse alejado Pero ya después Como que entendí Muchas cosas Y luego comprendí Muchas de las cosas Que ella me dijo Entonces pues fue así De bueno Pues lo entendí Dicen Este ¿Volverías a ser amiga de ella? O sea sí Pero siento que Les digo como que Todo cambió mucho Entonces No sé si sea lo mismo Me explico O sea como que También no me gustaría Forzar algo que Que ya acabó Que vuelva a resurgir Cuando claramente Ya Ya todo fue Ya todo es muy distinto Ahora Dicen Este ¿Hora de que me perdí? No Pues estamos hablando De la vida De la vida Dicen Este Dicen Jerry siempre me haces El día con tus en vivos Dicen Si escuchar Los consejos Ya Pero dejen de estar chingando Pero ya dejen de estar chingando O sea Yo les estoy contando Pero no para que estén chingando Ni para que estén regañando Ni reclamando Dicen Este Dicen En una colaboración Con I am fair Pues miren chicas Igual yo estaba viendo Me metí al en vivo De Instagram Que estaba haciendo I am fair Que estaba pues Muy mal O sea que se sentía muy mal Y todo eso Porque les sentían mucho hate Y güey en parte Le entiendo O sea No sé En parte la entiendo Pero no sé O sea como que yo no sé El contexto O sea entiendo muchas cosas De las que dijo De cómo se siente Y así Porque esa morra también Cómo le tiran a la verga Mamá Pero Pues güey No sé Pero no opino Porque no sé De nada O sea Por eso les digo Yo ni quiero opinar Porque yo no sé nada Dicen Este Jerry salúdame Saludos bebé Pero bueno Mañana Vamos a ir a Veracruz Iba a ir hoy A Veracruz Pero la verdad Es que Güey No sé O sea Tengo miedo De ir a Veracruz Y quedarme allá O sea Tengo miedo De güey Siento que llegando A Veracruz No voy a querer irme Me conozco Es que soy Tan débil Me caga ser débil Odio ser débil Me caga Es lo que más odio En este mundo Porque siento que Tengo un corazón De pollo Pero Este Me hice pendeja La verdad La verdad Es que Iba a ir a Veracruz Hoy Iba a ir a Veracruz Hoy Pero Ya no fui Ya no quise ir Porque sabía que si iba Pues Me iba a emocionar La iba a pasar bien Y no la quiero pasar bien En Veracruz Porque sé que si la paso bien Voy a decir Ay me quedo Y tengo que ser fuerte Pero no puedo Es mi habilidad Solo que Soy muy dura Conmigo misma A veces Pero es que siento que En cuanto yo llegue A Veracruz Voy a querer quedarme Ya No quiero No quiero Porque No quiero No quiero quedarme allá Porque tengo que ser fuerte Yo ya decidí Que voy a estar aquí Y no puedo cambiar de decisión Cada segundo Entonces Tengo que ser fuerte Tengo que mantener mi decisión De estar aquí Y quedarme aquí Pero Obviamente Yo sé que llegando allá Me voy a sentir Como en casa Y voy a querer estar allá Pero no Porque Yo dije que iba a estar aquí Entonces estoy como Estoy como Luchando contra mi cabeza Literal O sea Es como mierda O sea Por eso es que no fui Porque no quiero pasarla bonito Me quiero privar De pasarla bien en Veracruz Porque sé que me voy a quedar allá Y voy a querer estar allá Y no quiero Entonces por eso Dice Qué hermosos ojos Ay no Están todos rojos Y llorosos Pero sí chicas Por eso es que no llegué a Veracruz Hoy Mañana llego a Veracruz En la mañana Voy a llegar bien temprano Voy a llegar como a las ocho Creo Ocho, nueve No sé Y Este Pues voy a ir Porque Voy a recoger mi camioneta Que compré Compré una nueva camioneta Porque pues Me quedé sin camioneta Entonces compré En realidad compré dos camionetas Y mañana me da mi camioneta Si dejaras el alcohol Pobre perra Ni tomo Lo peor de todo Ni tomo Ay no Todos relacionan Es el alcohol Güey Ni tomo No mames Nomás tomé ¿Cuándo fue? El viernes en Abreche Y tomé bien poco En realidad estaba yo Más en otras ondas La verdad O sea Nada que ver Este Pero sí chicas O sea como que No No sé No la quiero pasar bien Veracruz Porque me voy a querer quedar Entonces Literal El lunes Voy a Veracruz Voy A lo que voy Y me regreso Y me regreso O sea Me regreso el mero lunes El mismo lunes me regreso Porque güey O sea No 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 Soy débil Entienden que soy una persona muy débil O sea Yo sé que parezco fuerte Pero en realidad Soy muy débil En muchas cosas Entonces Por eso no quiero ir Dicen Sé fuerte Yo sé Pero sí O sea Siento que soy muy débil En muchas cosas Dicen que tú usaste en tus pestañas Para que te crecieran así Me he puesto unos productos Pero no he sido muy constante La verdad Dicen Este Colaboración con Shakira Sí verdad Si me hace falta una colaboración con Shakira Dicen Hace ejercicio Te ayudará mucho De hecho Por ahí hay una personita Que me dijo Que me va a entrenar Estaba platicando con una persona Y me dijo De que De que me quiere entrenar Y yo así Porque está bien mamadísimo Entonces es como Bueno Está mamado Mamado rico O sea No mamado Así de mamado O sea Mamado de Como que tiene lo suyo Y este Y me dijo Que me quiere entrenar Y yo así de No sé Bebé Sí me vine convenciendo Sí me vine convenciendo Pero no sé O sea El muchacho Me acabo de escribir Justo me acabo de escribir Guay Lo manifeste Lo manifeste Manifeste Este niño Bueno Bueno este hombre Lo manifeste Pero me quiere entrenar O sea Ya me dijo Que el martes Vamos a entrenar Y yo así de Ok O sea como de Te quiero creer Pero la verdad Es que no me creo Ni a mí Entonces sí Dice Este Aléjate de las mustias No Ahorita la verdad Me he rodeado De pura gente Pues Diferente Diferente Y que me hace feliz Y ya Lo que sí es que Extraño a Kuno Lo extraño mucho Porque Kuno siempre Me dice cosas Que me Que me motivan O sea Kuno siempre Como que No sé Yo puedo estar triste Y siempre me da como Como algo que me motiva Siempre al final Me dice algo que me motive Y yo así de Pero es que Les juro que No sé Ahorita sí estaba Como turbia Dice Traite Sky Extraño un chingo A mis niños Extraño el Sky Me lo voy a traer ya Me lo voy a traer ya Pero sí niñas El caso es que Pues sí Ya tengo quien me entrene O sea Es que Ay no Pero sí estoy atacadísima Pero bueno Ya tengo quien me entrene Ya me dijo este muchacho Que me va a entrenar Que es que Ya me va Que él va a hacer Que me vuelva a fitness Y yo así de No sé O sea Será un milagro Que tú me vuelvas fitness Pero bueno Pero como está guapo Pues sí Pues sí Lo voy a acompañar al gym Nomás para echarme El taco de ojo Todos los días Pero güey O sea Me da como No sé qué No cumplir Me da No sé qué Quedarle mal Porque se te va a dar Mucha hueva O sea Aparte estamos de qué Planeando Ir al gym En la mañana Güey O sea Temprano Yo despertarme temprano E ir Y yo así de Güey Yo no sé si pueda Dicen Que bipolar Ay pobre perra Soporta Dicen Este Cómo se suele decir No has pasado tu duelo De todo lo que has pasado Estos años No más bien yo siento Que Que He continuado Rodeándome de gente Como la de los últimos años O sea Siento que solamente He repetido patrones Y en vez de avanzar Creo que estoy avanzando Y vuelvo a caer En las mismas personas Saben En el mismo tipo De personas Y yo siento que es lo que Lo que más me ha afectado Que solamente he repetido patrones Y salgo a otros lados Pero sigo repitiendo Los mismos patrones Y sigo conviviendo Con personas iguales Entonces Creo que ese es mi mayor error O sea Como que Güey O sea Mi mayor error Me explico O sea También siento que tengo que tener Gente A mi alrededor Que sepa ser Una red de apoyo Para mí Sin necesidad De estar frente a una cámara ¿Se me explico? O sea Siento que es lo que necesito Dice Kuno Te extraño Yo más Yo más Es lo que estaba diciendo Que yo te extraño mucho O sea Me siento así como Como que no sé Dice Este Dice Kuno Con su sonrisa Nos contagia Sí Pero sí Es que Bebé Kuno Aquí estaba contándoles Que Que güey Que la gente es muy hipócrita En este medio O sea Muy muy hipócrita Y yo ando desilusionada Porque güey O sea Uno como foráneo Viene con sueños Y sí Güey Y la gente se encarga De romperte Todos tus sueños En mil pedazos Y demostrarte Que la mayoría De personas Son una bola De hipócritas Convenencieros De mierda Entonces por eso Es que Cuellos Eso como que Me tiene así Como de No puedo creerlo Falsas Que es el mundo Así me siento yo Pero pues ni modo Tocará soportar Dicen Este ¿Qué opinas de Miranda Que le dijo Alcohólica azul? Ay chicas Miren Les voy a decir una cosa O sea A mí me ha llegado a pasar Que me peló con mi mamá Y nos decimos de cosas Este Y ya lo digo Ay ¿Por qué le dije eso A mi mamá? No me explico O sea Al final de cuentas Recuerden Que Miranda Para empezar Es una adolescente O sea Todavía ni es adulta Si es una adolescente Es una Es una niña Entonces Y Sol Sol La neta Algo que sí les puedo decir Es que a sus hijas Las trae Literal como Reinas O sea Las hijas de Sol Las trae como reinas O sea Son unas reinas Miranda Es una niña Súper linda O sea Súper Súper linda Te trata Hermoso Trata hermoso A todo el mundo O sea Literalmente Miranda Es un amor de niña Es muy raro Que vas a ver A Miranda Ser mala con alguien O ser mamona con alguien Y esas niñas Esas sí Miren Las niñas tienen Todo No les hace falta nada Entonces Yo nunca he visto Miranda Siendo Siendo mala Con alguien Siendo grosera Ni nada Ella tiene Muy bonitos valores Y si algo tiene Sol Es que es una excelente madre La verdad es que Sol Lo daría todo Por sus hijas Entonces Pues sí Es lo que yo opino Y nada más Y las peleas De mamá E hija Son Normales Son cosas Que pueden suceder Y que Güey O sea Créanme Yo he tenido peleas Con mi mamá En las que luego Le digo cosas Que digo Uy Porque soy mamá Este Y ya Es lo que yo opino Y punto O sea Yo les puedo dar mi opinión Bajo Las circunstancias En las que yo conozco Y he convivido a Sol He convivido con Sol Y Miranda Y es que Ellas se llevan súper bien O sea También Sol Tiene una confianza Con sus hijas Que no cualquiera tiene O sea Sus hijas Son Aparte de ser sus hijas Son sus amigas Sol es como yo Sol es una persona Que no se rodea De tantas personas Porque el mundo Es bien Pinche traicionero Por eso es que les digo Yo Ay chicas A veces quisiera Tener una hija Una hija como Mirandita Y que es Y ser como Sol y Miranda Que sea súper lindo O sea En serio Yo quisiera tener Algo así Si yo el día Que yo tengo una hija Yo quisiera Tener una hija así O sea Como Con la que me lleve Súper bien Con la que pueda chismear Y echar desmadre Ese tipo de hija Que yo quisiera tener Se los juro Entonces Yo Del tiempo que he convivido Con Sol y Miranda Que yo sí he convivido De cerca Les puedo decir Que tiene una relación Hermosa Que yo Cuando yo tengo una hija Yo quisiera tener Una relación así Con mi hija Y llevarnos súper bien Arreglarnos juntas Güey Qué sueño Elegir mi outfit Con mi hija Compartirnos La ropa El maquillaje Neta De las relaciones Más bonitas Que he visto Entre madre Y hija Son las de Sol y Miranda La neta Bien bonitas Dicen Este Imagínate que Sabe igual a ti Pues qué chingón Qué chingón Que sabe igual a mí Qué chingón Y obviamente Yo la guiaría Para que sea mejor Que yo Mil veces Yo la guiaría Para que sea Una versión Mil veces mejor Que yo Pero Güey No me daría lata Si mi hija saliera Como yo Al contrario Qué bonito Qué bueno Qué bueno Dice No hagas caso A los contrarios feos Recuerda que tienes Muchas ciudades Que te queremos mucho Y te apoyamos Gracias chicas Pues No es eso Pero sí De repente Sí siento como que Güey O sea Qué pedo Con Qué pedo con todo el mundo Y sí de repente Me decepciono mucho De cosas que veo Pero de actitudes De otras personas O cosas así Pero güey Todo bien Dicen saludos de Bolivia Te esperamos acá Con unos buenos tragos Para olvidar Hoy los buenos recuerdos Se van por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Esa canción Me gusta mucho Dice Este Yeri Ya No eres congruente Con lo que dices Solamente le quieres Tirar a Aarón Por tus errores Que tú cometiste Este Jacqueline No le estoy tirando a Aarón O sea En serio Yo de Aarón Yo ya no he hablado Es más Hasta trato De no tocar el tema Para que no estén Chingando Con el mismo Con la misma persona Yo ya les dije Que ya O sea Que ya superen ese pedo Y siguen O sea Y siguen de intensas Me explico Lo peor es que Siguen juzgándome O sea Siguen Atacándome Por yo Seguir con mi vida Por yo disfrutar Por mi sexualidad Por yo esto Por yo el otro No funcionó Next O sea No funcionó Pues lo que sigue ¿Sí? Y la gente Así como Aferrada No sé si les aferraron Tanto a algo Que Que no funcionó Que Me juzgan demasiado O sea De que ¿Por qué estás con fulano? ¿Por qué estás con perengano? Que no sé Güey Ya pasó O sea En serio Ya pasó Y siguen aferradas Y siguen aferradas Y siguen aferradas Y siguen aferradas Yo al niño Yo ya no lo menciono Me explico O sea Yo al niño Ya no hablo ¿Sí? Yo hago mis rollos Yo hago mi contenido Y punto Subo mis videos Y ya bye Pero la gente sigue Insistente 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 Que no sé qué Que no sé cuánto Que bla 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 O sea Y es que tú Que no sé qué No Y me siguen reclamando Por cosas Que ya pasaron Que es que sí Es que lo hubieras Intentado más Es que porque saliste Con otros chavos Es que porque Güey ya pasó O sea En serio Ya super No No Ya Tampoco estuve Con él mucho tiempo O sea Fueron Como ¿Qué fue? ¿Dos meses? O menos O sea Creo que no No llegó ni a dos meses Lo que yo viví con Aarón Y obviamente dice Es que tú Te veías feliz Y muy enamorada Güey ¿Cómo no me voy a ver feliz Y muy enamorada Si apenas estábamos comenzando? O sea No sabemos Si a los seis meses Ya no iba a estar así De feliz Y enamorada No sabemos Si al año Ya me iba a aburrir ¿Ok? Y ya me iba a ser así De feliz Y enamorada O sea No sabemos No pueden hacer algo Que no Y tampoco pueden decir Es que con nadie Es que con nadie Te veías tan feliz Güey Pues me conocieron En la etapa Del enamoramiento O sea Obviamente estaba feliz Obviamente estaba emocionada Obviamente estaba ilusionada Pues obviamente me veían así de contenta Pero ya no O sea Ya no estoy Muy ilusionada Ya no estoy enamorada Ya no estoy nada de eso Ya pasó Y dicen Es que sigue saliendo con otros Y que no sé qué Y que solo quieres llenar un vacío Y bla 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 Y él no ha salido con nadie No sé si ha salido con alguien No me interesa Si ha salido con alguien más Y les aseguro Que si sale con alguien más No lo van a juzgar De la misma manera que a mí O sea A él le van a aplaudir A mí solamente me juzgan Que si me beso con alguien O que si esto O que si lo otro A mí solamente me van a juzgar A él se le van a aplaudir Le van a decir Ay sí Qué bueno Bla 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 Así que no sé qué Pinche yeri puta Pero a mí Al contrario A mí me ven con otra persona Y me va de la mierda O sea Me va de la mierda ¿Sí? Entonces Por eso es que Igual con este niño Con Justin O sea Yo ya no seguí saliendo con él Ni Bueno De tercero Y yo así Ay no Bye Pero pues sí chicas O sea Realmente Güey Y también Entiendan Él es privado Yo no O sea Él es súper privado De sus cosas Él nunca cuenta sus cosas Yo sí cuento las mías Y al final de cuentas Así me conoció él Así me conocieron ustedes Ustedes ya sabían Cómo soy Y punto Pero ya O sea Ya no Ya no me lo mencionen Ya dejen de relacionarme Con él Porque ya es alguien Que ya no está en mi vida Y que ya no volverá a estar ¿Sí? O sea Entienda esa parte No lo odio No le tengo rencor Hubo muchas cosas Que quedaron al aire Porque Pues güey Yo sí di la cara Pero pues quedaron al aire Y pues nada O sea Jamás quiso Como que O sea Miren chicas Igual ¿Cuándo fue? El último en vivo Que hizo Hablando de lo de Kuno Y todo eso Yo lo busqué Yo lo busqué Mil veces lo busqué Pero yo lo busqué Y precisamente porque Yo quería hablar en persona Con él Y como que Dejar las cosas bien O sea Como clara ¿Sabes? Y pues se supone Que lo íbamos a hacer Se supone que sí Íbamos a hablar Que sí íbamos a resolver Todo eso Y pues habíamos quedado Que nos íbamos a ver El domingo pasado Y me arreglé todo La verdad Me sentía hasta Un poco emocionada Por la situación A pesar de saber Que quizás no íbamos a regresar Pero íbamos a dejar Las cosas bien Ya saben Tranquilas Y ya luego pues Al final En la tarde Me dijo así de Ay No me dio tiempo En la semana Te escribo Y pues Güey Jamás me escribió O sea Jamás me escribió Pero yo sí vi la cara O sea Y ya Y realmente Ese fue mi último intento De resolver Cosas ¿Saben? O sea Eso fue mi último intento Yo dije Después de aquí Yo no voy a intentar Nada más O sea ¿Qué mierda? ¿Sí? O sea Yo creo que 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 ya O sea Que ya lo intenté Ya di la cara Ya estoy al otro Lo busqué O sea Güey Hice de todo Entonces decían ¿Por qué no lo buscas en su casa? Porque yo no sé Donde mierda vive ¿Sí? O sea No sé su dirección Y si yo le decía ¿Dónde vives? Ajá Sí me iba a dar su dirección Pues claro que no Entonces Pues intenté Mil veces Dar la cara Y ver a una persona Jamás quiso O O me daba el avión O me dejaba plantada O sea Sí me explico O me daba largas Entonces sí fue así Como que güey O sea Ya esta es la última puta vez Que yo intento Este Hablar contigo Porque güey O sea Yo estoy tratando De al menos Dejar las cosas bien Y seguir con nuestras vidas Pero tú no quieres eso Tú no quieres eso O sea Tú no quieres eso Entonces es como de que güey Yo jamás le dije Hay que hablar para regresar O sea Jamás Yo le dije así Que güey O sea Quiero hablar contigo Porque quiero Arreglar las cosas O sea Quiero como que Saber qué pedo Quería escucharlo Quería saber pues O sea Por toda esta situación Yo quería escucharlo Quería saber Qué estaba pasando Y simplemente resolverlo Porque tampoco era como Que yo quería estar Peleada con Cuno Ni peleada con Aarón O sea Yo simplemente dije Bueno vamos a resolverlo Y ya Vamos a resolverlo Como adultos Vamos a hablar las cosas Dime qué es lo que te molesta Y qué puedo hacer Para que eso se solucione O sea Esa era mi posición ¿Saben? Yo estaba dispuesta A hacer lo que sea Para que las cosas Estuvieran bien Pero No era la misma posición Que él tomó Entonces sí fue así Como de Bueno O sea Entonces ¿Quieres estar peleado? Pues estamos peleados Y ya O sea Que estamos mal Quieres estar mal Pues estamos mal ¿Quieres estar bien? Pues estamos bien Pero Yo ya busqué Todas las maneras Y después eso fue así Como de O sea Ya Hasta aquí También yo También yo No tengo que estar rogando También yo no tengo que estar Por favor Vamos a No güey No quieres Pues ya No quieres Pues no Ok No voy a obligar A nadie A nada Dicen Uno siempre llega a su límite Y yo llegué al mío Yo llegué al mío Punto Pero así fue como ¿Sabes qué? Me hubiera gustado Que ahora En vez de hacer un en vivo Quejándose de que uno Hubiera hablado conmigo O sea Así como me juzgaba a mí De que es que tú no fuiste madura Y tú no sé qué Pues también me hubiera gustado Que lo hubiera hablado conmigo Porque oye O sea Como que ahí estaba yo No es como que Lo tuviera bloqueado Como que Al contrario O sea Yo todo el tiempo era así Como de que Habla conmigo O sea Yo estoy aquí Para lo que necesites O sea Yo Al final de cuentas Este Pues yo te Yo te quiero ¿Sabes? Y yo también quiero Estar bien contigo Entonces vamos a hablar Pero jamás quiso Entonces Simplemente Lo único que se quiso aquí Fue Yeri La mala Uno El malo Yeri Y todo lo que estés alrededor La mala Y los demás Víctimas Y pobrecitos Y Yeri Mala En todo Y Yeri Destruyó La vida De todos Prácticamente O sea Güey Que estupidez O sea Que estupidez Y no Sorry Pero vaya Dicen Y ojo No iba a haber cámaras De por medio O sea Tampoco Le dije así Vamos a hacer un en vivo Juntos Nada O sea Fue así como de que Hay que hablarlo en privado O sea Esto hay que resolverlo en privado Quiero como resolverlo Porque pues Él también dijo Que estaba muy molesto Y muy lastimado Por lo de Kuno Ok Pues hay que hablarlo O sea Realmente si yo puedo hacer algo Para que eso se solucione Y lo vamos a hacer Pero Pues también Si la otra persona No estaba dispuesta A negociarlo Pues no Y a la mierda Pero o sea También es como que Es que Yeri No lo buscó lo suficiente Sí Pero es que Yeri lo buscaba Pero también salió con otros Pues güey Yo no lo estaba buscando Para regresar Yo solamente quería Resolverlo ¿Sí? O sea A pesar de todo Yo dije Yo sí quiero conservar Esa amistad Yo sí quiero quedar bien con él Yo sí quiero pues estar Estar bien Y sentir que sí me lo puedo topar Y que todo bien Y que nos podemos saludar Y que al final de cuentas Pues a lo mejor Y Pues intentamos tener algo No funcionó Pero pues como amigos Estamos bien Pero no O sea También Esa tampoco fue suposición O sea Tampoco fue así Fue así como que Güey Bye O sea Bye Neta que hueva Sí me explico Dice Este Quería un pretexto Para alejarte No sé O sea No sé Pero Pero pues tampoco Se claven O sea Ya no se claven Con un tema Que ya no O sea Les cuento esto Para que sepan Que yo lo intenté Lo intenté De mil maneras Lo intenté De todas las maneras Intenté de mil maneras Arreglar la situación Y estar bien No se quiso Pero no se quiso ¿Cómo querías que te volviera Si estabas con otro Güey Para empezar No estoy con nadie Sí me explico O sea Se los voy a dejar bien claro En este momento No estoy con nadie No tengo nada con nadie Y yo solamente estoy Viviendo mi libertad Y mi vida Como cualquier mujer soltera Número uno Número dos Güey Quería hablar Sobre lo de cuno Quería hablar Sobre lo que estaba pasando En ese momento ¿Sí me explico? O sea Yo jamás le dije Hay que hablar para coger O sea Yo jamás le dije Hay que verlos para coger Y para O sea Güey Jamás le dije eso O sea En realidad fue así como de Güey Quiero que hablemos De lo que está pasando Porque literal Acabas de hacer un en vivo Hablando de esto Y la gente Me está tirando mucha mierda Y están diciendo que yo Bla 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 Y que no sé qué Entonces pues hay que hablarlo O sea Simplemente quería eso Y ya Pasó Pero Pues también No es de las personas Que hablamos O sea También no Este No todos son así Y fíjense Yo soy la menos confrontiva A mí me da mucho miedo Hablar Cosas con gente O sea Cuando yo tengo un problema Con alguien Me da como mucho miedo Hablarlo en persona Porque me pongo muy nerviosa O sea Como que me da miedo La confrontación ¿Saben? Y a pesar de todo Lo confronté Y dije Sabes que hay que hablarlo O sea Y güey Con todo mi puto orgullo Y todo Yo dije Bueno Hay que hablarlo en persona O sea A pesar de que me da Pánico La confrontación Vamos a hacerlo Porque Es lo que debería hacer Cualquier adulto Pero güey A ver Cuando la otra persona No está dispuesta A negociar Pues no ella O sea Así son las cosas Pues no y ya No puedo obligar yo A nadie Dicen Este Cambia de tema Pues sí Pues eso En conclusión Pero solamente Quiero que me dejen tranquila O sea Quiero que sepan Que Ese fue mi último intento De arreglar La situación Después de muchos intentos No funcionó Seguí con mi vida ¿Ok? O sea Él dijo que estaba Todo bien contigo Lo dijo en el live Pues no es lo que parece Porque literalmente Hice un tiktok Así como de Cuando te encuentras Con tu ex Con la que se me quedaste bien Y así como que Como que hizo así Como que Ay Como que la ex Le pegó Como que la ex Le hizo el feo Y no sé si se refiere a mí Pero wey O sea O sea Así como muy odio Y no La verdad es que no La verdad es que no Te odio Sí Doña Lucy Perdón Tuve que silenciar cosas Tuve que silenciar cosas Y poner sonidos Tuve que poner sonidos Este Raros Dicen ¿De quién hablan? Acabo de llegar Nada más estamos hablando De la situación Chicas Estamos hablando De la situación Y contando pues cosas Pero sí O sea Conclusión Por ahí vi que pusieron así De que Es que Él te buscó Antes de la Breche Mire O sea Ya no tiene caso Volver al pasado Es como otra vez ¡Ree! Ahí vamos de nuevo No O sea A ver Tranquilas Sí Sí me buscó Pero es que en ese momento No quería hablar con él O sea Me había ignorado por dos días Imagínense Obviamente yo dije Wey ¿Por qué voy a hablar con él? Me ignoró por dos días Sí Y quiere hablar conmigo Literal horas antes de una fiesta Pues obviamente no Pero era porque en ese momento Yo estaba molesta O sea En mi cabeza Estaba muy molesta O sea Estaba así de que Wey Como Como me ignoras Dos días Te vas de mi vida Como si nada Que no sé qué O sea Literalmente Nos estamos viendo todos los días Todos los días Dormía contigo Y todos los días Pues prácticamente nos acostábamos Y todos los días Teníamos algo bien bonito Y parecía que éramos novios Y de repente Dos días Parece que no te conozco O sea Obviamente Wey Cuando me dijo que quería hablar conmigo Fue así de No mames O sea Me ignoraste dos días Y ahora quieres hablar conmigo O sea Esa fue mi manera de pensar De ese momento ¿Ok? Ahora pienso distinto Ahora digo Bueno quizás Si debía haber hablado con él Pero así es como me sentía En ese momento ¿Saben? En ese momento yo decía ¿Cómo se atreve A irse en mi vida dos días? O sea ¿Cómo? O sea Wey Y obviamente yo Hablar con él A la primera que me busca Después de desaparecerse Pues No O sea Así pensé yo En ese momento Ah claro En ese momento Esa fue La razón por la que yo dije No Y dije Wey ¿Por qué? Y aparte pues Porque estaba yo con mis amigos Estaba yo en otro pedo Entonces yo dije Wey O sea Te vas Y yo luego quiero regresar De la nada Pues no te voy a decir Que sea la primera Esta fue mi manera De pensar en ese momento Como de que Wey ¿Cómo te vas a ir? Y a la primera que me buscas Te voy a decir que sí O sea Yo dije Wey No mames Que le cale un poco O sea Que le cale un poco Simplemente Pues así pensé En ese momento En ese momento Pero de todos modos Fue el pasado Pasado Pisado Presente De frente Dicen Este Embarázate Yeri Para que sientas El verdadero amor Me voy a embarazar Chingue su mala Dicen En esos días Querías estar Con otro No La verdad es que En esos días No hice nada más Que llorar Me la pasé Llore Y llore Y llore Y llore Y llore Porque Yo pensé que se quería Deshacer de mí O sea La verdad es que Esos dos días Que no estuvo conmigo Yo me la pasé En un mar De lágrimas Porque yo dije Güey O sea Ya no quiere estar conmigo Entonces yo dije Güey Ya me van a mandar a la mierda Ya me van a desechar Me sentía Completamente Inservible O sea Me sentía yo Una basura Que nomás se usaron Y ya lo O sea Así me sentí yo En ese momento Por eso mi manera De pensar fue esa No te quiero No te quiero ver en este momento Porque güey Me duraste dos días Obviamente No te voy a decir Que sea la primera Por eso me sentí así Y por eso fue que dije No Pero en esos dos días No estuve con nadie Obviamente Ya después de que todo Se fue a la mierda Yo dije Pues a la mierda O sea Pues ni modo Y fue que estuve Con otras personas Pero durante todo Mi shipeo Lo respete Lo respete Y si alguien tiene Una manera De demostrar lo contrario Que lo demuestre Pero yo quedo tranquila Que durante todo Mi shipeo Yo No anduve de puta Ya después Yo dije Y dije Pues ni modo Pues a darle Bueno Pero ahí afuera No Dicen Eres muy codependiente De las personas Sí Eso también O sea Por eso fue que cuando A mí me dejaron Hablar dos días Güey Yo entré en depresión Yo me sentía deprimida Este Tuve una experiencia Rara con Alexia Porque Ay no sé si contarles Más Está fuerte Esta historia Bueno Les voy a contar No No les voy a contar No les voy a contar Pero bueno Durante estos dos días Pasó algo muy fuerte Entre Alexia y yo Y güey Yo me acuerdo Que llegó Alexo Y Arturo Alexo es el que me hace el cabello Y Arturo es el que me maquilla Y güey Pasó algo muy fuerte Entre Alexia y yo Que no les puedo decir Porque nos funan Porque ahí sí nos funan Nos entienden Todos Ay no 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 Pero bueno Pasó algo muy fuerte Entre Alexia y yo Muy muy fuerte Fue una de las cosas Más espirituales Que he vivido en mi vida Con una persona Y creo que eso Que pasé con Alexia Literalmente estábamos Alexia y yo Encerradas en el baño Llorando Llegó paquete Ok No te lo pongo Ay ya sé que Este es el paquete Es un make up Ya me llegó la colaboración De Beauty Creation Ya vio Ok ahorita voy Ok Ahorita voy Dicen Este No se le guarda luto a nadie Ándele No se le guarda luto a nadie Si no se le guarda luto a nadie Este ¿Qué les voy a decir? Pasé un momento Muy espiritual con Alexia No les puedo contar Qué pasé con Alexia Porque es algo como Muy personal Entre ella y yo Pero como que viví Un momento espiritual Con ella Como muy chistoso Pero Pero turbio Entonces Solamente les puedo decir Que acabamos Alexia y yo En el baño Llorando O sea Y que estábamos llorando Y prometiéndonos A una y a la otra Que jamás Nos íbamos a abandonar O sea Que pase lo que pase Jamás Nos íbamos a dejar solas Y que siempre íbamos a ser Mejores amigas Y que no importara Lo que sea que viviéramos Que siempre íbamos a ser Mejores amigas Pero bueno O sea Fue como una experiencia Muy fuerte Algo muy fuerte Que no les puedo decir Pero nomás les puedo decir eso Que terminamos Llorando Y prometiéndonos Una a la otra Que pase lo que pase Vengan las personas Que se vengan Así yo me case Así ella se case Así yo me enamore Ella se enamore Así lo que sea Así seamos pobres Otra vez Así Lo que sea Que pasemos Que no íbamos a dejar De ser amigas Que no íbamos a permitir Que nuestra amistad Se vaya a la mierda Y pues nada Me acuerdo que En eso En todo eso Este Tuviste algo con Alexia No 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 fue nada sexual Están locas No Fue algo espiritual Viví algo espiritual Con Alexia Pero no les puedo decir nada Este Pero bueno O sea En ese momento espiritual Igual O sea Nos prometimos No abandonarnos Una a la otra Nunca dejarnos solas O sea Como que Como que nos prometimos Muchas cosas Saben Fue un momento muy fuerte Entre ella y yo Y que güey Nunca había vivido Algo así con nadie más Entonces sí Fue como loco Dice la mirada de complicidad con doña Lucy Doña Lucy es mi cómplice al rescate Dicen Este Hermosa Pero sí chicas Entonces Les digo que Que sí fue como También Esto fue un día antes de la Breche Lo que me pasó Que me pasó algo muy fuerte con Alexia Me acuerdo que ese día no transmití Para nada Me quedé como Pues fue Fue una situación ¿No? Y Güey Me acuerdo que lloré tanto ese día Lloré tanto Un día antes de la famosa Breche En donde todo pasó Lloré tanto Pero tanto Que yo me acuerdo que Que me dijo Alexo Me dijo Yeri Por primera vez Estás sacando tanto Que tenías dentro Y yo así de mierda Pero sí fue Fue algo muy loco Fue muy loco Dicen No jugar con Con Diablillo No No tiene que ver con el diablo O sea No fue nada malo No fue nada malo Pero tampoco es algo Que yo les puedo decir Porque mucha gente No entiende De estos temas Pero sí Dice ¿Viste lo que puso Alexia Que dejara las redes Para dedicarse más a ella? Lo que pasa es que Mi mejor amiga En este momento Está pasando por una situación Muy difícil De depresión Si por algo Alexia es mi mejor amiga Es porque estamos Igual de esquizofrénicas Entonces Este Pues nada Me da gusto Que mi mejor amiga Busque ayuda A Sara Tomablo Se despidió de mí Y Pues nada No me gustan Las despedidas Pero Me da gusto Que busque ayuda Yo siempre voy a querer Lo mejor para ella Y Me duele No estar ahí con ella Pero Sabe que cuenta Con mi apoyo Me duele Lo que está pasando Pero Yo sé que va a estar mejor Porque Si algo Esta perra Es que es muy fuerte Nada más que Pues sí Me duele Que esté mal A mí también Me duele Que esté mal Y más porque Yo sé que no estoy bien Tampoco Y no puedo Como Ya sabes O sea Otras veces Estamos tristes Y estamos juntas Pero Lo que está pasando Ella Es algo que yo ya no Que yo no No puedo curar No le puedo Ayudar Y es como Algo que A mí me duele mucho Porque Me duele mucho No poder ayudarla En eso Pero Pues yo sé que va a estar bien Cuando Termine El proceso Que va a pasar Pero Ahorita me duele No No poder ayudarla O sea Si la puedo ayudar Pero Me explico No lo puedo solucionar Me duele No tener Como Lo que sea que necesita Para que ya no esté así No sé Me Pero es que somos O sea Es que ellos Somos la misma mamada Se los juro Somos Almas gemelas Pero Cuando ella sufre Yo sufro Es la misma mierda Y como Yo tampoco estoy Mejor momento Tampoco la puedo ayudar En lo que está pasando O sea Ni siquiera puedo Con lo que yo Estoy pasando Entonces Pues no le puedo Aportar mucho Más que Más que decirles Apoyo Pero Quisiera tener Como Quisiera tener Todo el brillo Que siempre tengo De felicidad Pero Es que en este momento No lo tengo No le puedo aportar mucho No le puedo ayudar En mucho O sea La apoyo En lo que puedo Pero yo sé Que va a salir de eso Yo confío en ella Yo sé que es muy fuerte Y Cuando termine El proceso Que va a pasar Que pues es un proceso Muy fuerte Pues ella va a estar bien Y cuando ella Esté bien Yo voy a estar También bien Pero digo Ahorita Ahorita es difícil Por eso casi No hablo de Alexia Si sé lo que puso En redes Fui la primera En enterarme Obviamente a mí Me habló A mí me habló Antes de publicar Todo eso Y Y güey Yo ya sabía Pero Yo solo quiero Que esté bien Pero el que una persona Que yo ame Con todo mi corazón Este mal Me duele También Y la quiero Tanto 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 Pero sí Mañana Si tengo tiempo La voy a ver Dicen Este Cuando esté mejor Estaremos para apoyarla Como estamos Para ti Es mejor Que se aleje Todo que la está dañando Sí Sí Realmente Sí Ya sufre Yo sufro También Les digo Igual Esa cosa espiritual Que nos pasó Yo creo que Nada más Nos unió La cabeza Porque güey Cuando ella está triste Estoy triste Es como Bien chistoso Porque literalmente Estamos tristes Al mismo tiempo Y estamos felices Al mismo tiempo Pero sí Yo sé Que va a estar bien Alexia Si algo Tiene esa perra Es que Siempre 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 Se levanta Y cuando menos Te lo des cuenta Va a estar Con las chichis De fuera Lígamos En un chacal Y viviendo La vida máxima Entonces Yo por eso Yo digo Yo sé que Alexia va a salir De esto Yo lo sé La conozco Nomás ahorita Está como Ahorita A veces perra A veces pobre perra Y ahorita Somos pobres perras Pero ya no vamos a ser perras Como siempre Como de siempre Dicen Este Dicen Es que la dependencia A sustancias Es muy fuerte Ojalá pueda dejar Todo atrás Y regresar limpia Yo confío en mi amiga Dicen Este Qué linda Su amistad Así es Pero les digo Pues va a tener Que pasar Por un proceso A lo mejor Muy difícil Y muy fuerte Pero Yo le dije Cuando cerrase Todo eso Vas a estar bien Te vas a estar bien Yo voy a seguir aquí Entonces Ay no sé Yo voy a estar cuerda Yo voy a tener mi cuerda Nada más Para cuando Alexia Termine todo eso Que tiene que hacer Aún tenga Su mejor amiga Cuerda Dicen La tía Paola Es divertida Ay no La tía Paola Es la tía Paola Un llorar Por la tía Paola Un llorarle A la tía Paola No lo entiendo Dicen Este Dicen Date un tiempo Y visítala La voy a visitar La voy a visitar Mañana Qué fuerte Todos los temas Pero sí Muy fuerte Todo Dicen A su momento Estaba llorando Y mira ahora Toda alegre Ay ya sé Pero ya No quiero llorar Y aparte Esa quitada De Dios Me pone tan sentimental Niñas Ay no Nada más Estoy toda sentimental Y llorona Y así Y aparte Que me duele Y los cólicos O sea No Un llorar Dicen Este Dicen Ustedes Se aman mucho Amo mucho A esa perra Y soporte A ver No sé Qué pinche Autic Ponerme Para 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 Seguir De esquizofrenia En mi casa La verdad Qué autic Debería elegir Para continuar Con mi esquizofrenia Qué difícil Decisión Dicen Este Dicen Tienes que ser fuerte Para ti Y para ella Así es Dicen Vistes Todo lo que Trae en mente Toda esa cosa Cuídense Jenny ¿Me puedes mandar un saludo? Me llamo Santiago Andrade Saludos ¿Qué le pasó a Alexia? Ahorita no está en su mejor momento Pero va a estar O sea Nomás es eso No está en su mejor momento Pero va a estar Entonces por eso No se estresen tanto O sea Sí estrésense Pero no tanto O sea Estrésense Pero Es un adiós No un Hasta nunca Pero sí Estoy capaz Soy capaz De encerrarme Que voy a un manicomio Para estar juntas Locas Pero juntas Y ni modo No sé Qué verlas ponerme Siento que No encuentro Mi ropa chida Tengo un revoltico De ropa Nomás Así A lo A lo estúpido A lo salvaje Pero bueno Qué bonito Ay qué bonito Miren No me acordaba Que tenía todo esto Este no está Este es Suetercito Ahí es Ahí es doña Lucy Yo dije Ay Llora No te asustes Capaz si me abre el portero Porque lo tenías aquí Escondido Y yo Ay no doña Lucy Ya se vio el hombre No 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 Qué fuerte Dije Ay no Ya valió madres Te lo juro Te invito a reírse Y ahorita Ahorita es bien Yo dije Ay no Ya se vio el hombre De doña Lucy Ahí escondido Ay no Qué estrés Toda juniada ya Al rato Ay sí Imagínense Doña Lucy Metiendo hombres Ay miren Esto como una faldita ¿No? O algo así Como que No sé qué ponerme Verdaderamente No sé qué ponerme Este Viste Te acuerdas El muchacho Que te está esperando Me encanta Me encanta Sí sí Opinen lo que quieran Ya Sí 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 Señora Seguramente Probablemente Adivina Adivinador El muchacho Que veré Hoy Será El esposo De la que me critica Quizás Podrá No sé Miren Este outfit Me gusta Dicen Sí Sería bueno Que te cierres tú Ay pobre perra Quizás Un día de estos Nomás Un día de estos Me voy a encerrar Donde Donde haya unos cariñosos Ahí me voy a encerrar Dice Mi patrona Mándame saludos Parece que hay alguien Ahí Y no Espera La doña Lucy Ay no Qué fuerte Y de repente Sale la doña Lucy Todas creían Que iba a salir Un hombre Y sale la doña Lucy Ay no Qué estrés A ver Ponte algo delicado Pues miren Me voy a poner Este de aquí Es lindo Este outfit De aquí Es lindo Como para estar De esquizofrénica En mi casa Ay no Está muy arreglado El outfit Como para estar De esquizofrénica En mi casa No Siento que no No concuerda No concuerda En absoluto Ay no sé Qué hacer Pues fíjate Que en pijamas Estaba a gusto Y yo en pijamas Era la más feliz Estoy así De poner mi pijama De nuevo Yo era la más feliz Con mi pijama La verdad Yo estaba muy contenta Yo no sé Por qué me la quité Pero bueno Tengo esta Esta de aquí Me gusta Esta blusita Está linda ¿Cuánto mides Yeri? Leí que mides 1.69 No No mames No Yo mido 1.54 Yo soy un enano La verdad Tristemente Soy considerada Tamaño Minion Estoy muy enana Mucha parra Pero bueno La verdad Es que estoy muy chiquita Para sufrir tanto Yo no sé Por qué Dios Me hizo tan bajita Si me iba a traer A la vida A sufrir tanto O sea La neta Mejor me hubiera avisado Que iba a sufrir mucho Y me hubiera puesto Una estatura Como más alta Para que me cupiera Más el sufrimiento Para esparcirlo No que todo Mi sufrimiento Lo tengo acumulado A mí todo Se me acumula Porque estoy Echa parra Se me acumula Todo La comida Todo se me acumula Y es lo que no Me gusta ¿Cuánto midas en Google? En Google Como si fueras alta Ay no Google está pendejo Dicen Hazte una sesión De fotos De puros cariñosos Ay no Si de por si No soporta Ay no Qué fuerte La verdad Yo siento que al Chile Me critican Que me meto Ay es que ni me meto Con tantos Es lo peor de todo O sea Les juro que no Güey O sea Está eso Ya me tienen una reputación Que me comía Todo el mundo Y no Me faltan un chingo Me faltan un chingo No llevo No llevo Ni la cuarta parte Y ya dicen Que ya me comía Todo Ay no Pobres perras Pobres perras No soportan No soportan Y aparte pues Obviamente O sea Yo creo que a lo mejor También me atacan tanto Porque güey O sea Antes Pues Qué comía Puras cosas Ñejas Comía antes Obviamente ahorita Que me ven con puro muchacho Riatudo Y sabroso Pues no soportan No soportan Porque allá en su rancho Hay puro pinche Vato así Culero Y aquí hay puro Riatudo Y esa es la verdad Y soporten Atáquense Que estiquenme Lo que quieran Pero es la verdad Antes Cuando yo Andaba con puro Ñejo Pues yo envidiaba Las que andaban Con vatos guapos Yo decía ¿Cómo le hacen? Pero ya luego Me di cuenta Que si ellas pueden Yo también puedo No más que yo De repente Me atragando De repente Yo de repente No sé comer de a poquito Pero no sé Pero porque una Cuando no hay algo En su rancho Y lo ve Pues se emociona Me explico No sé si ya me expliqué Pero bueno Espero que me entienda Y ya Dicen muy bonitos Colores que elegiste Gracias Y soporten Y soporten Conclusión 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 a todo lo que digo Y soporten Eres la mejor Guerrera de Diosito Por eso te pasa Tanta cosa No mames No Ya por favor Si Diosito Si Diosito Me trajo a sufrir Que le pare A sus mamadas Que se deje de cosas Yo no vine a sufrir O sea Yo realmente Yo vine a ser feliz Yo no sé Qué hicieron Mis antepasados Pero siento Que mi familia A lo mejor En el pasado No sé Güey No sé Yo siento Que tuve algún familiar Así como muy malo A lo mejor No sé Güey Algún político malvado Fue 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 parte de mi linaje Porque güey Yo no sé Qué puta madre Estoy pagando O sea Puras perradas Me pasan Puras cosas malas Puras chingaderas Puro me traicionan Puro Ay no Qué horrible Miren Tengo estos tacones aquí Puras cosas feas Puras culeradas Ay no Puras cosas así Malas Qué perra Necesidad De andar sufriendo Estoy así Haciendo una Una regresión Al pasado Y saber Qué chingadas Estoy parando Yo en este momento Jerry se ha de sentir Uno en el día Y otro en la noche Ay pobres perras Pobres perras Como si me cubiera Como si pudiera Con tanto O sea También eso es lo peor Está de venir Un concepto Yo si es güey O sea No aguantaría tanto La verdad Ya dos Al día Avaricia Avaricia total Ay no No niñas No Horripilante Pero bueno Se las echaba En el monte Fíjense El otro día El otro día Hay una doña Que me estaba criticando Pero que es de Veracruz O sea Si la conozco A la doña Y el otro día Me contó una personita Bueno Esto ya tiene mucho Pero esta doña La vida de la doña Encuberándose Encapecio Por una botella Y me mandaba Diciendo a mi Que yo era bien Puta Los ranchitos Los ranchitos Las señoritas Antes Cuentan De que Hacían sus huecos En el fogón Donde estaba el fogón Hacían el hueco Ya llegaba el compadre Y por ahí Y ahí parada en el fogón ¿Pero por qué Y el fogón? Pues para que no se dieran cuenta Y el hombre decía Que porque todo el tiempo A la mujer le gustaba el fogón Y el fogón Y por qué no se despegaba Del fogón Pues porque Él tenía el hueco Y nada más llegaba el compadre Y por el hueco Metía aquello O sea A ver A ver ¿Qué es un fogón? Un fogón es Un O sea ¿Me entiendan? No, no, no El fogón es Un lugar donde se cocina Donde se mete leña Y se hacen las tortillas Y así todo eso ¿Y ahí se acostaba? No El fogón estaba así El fogón estaba así Y acá atrás Pues es un cercado ¿No? O sea Por lo regular Es como un cuartito Entonces acá Le hacían el hueco A la pared Y entonces ya nada más Llegaba el vecino Por la parte de atrás Y ahí metía el hueco Y la mujer Ahí con las nabas ¿Qué? Ay no antojen María Lucía Vamos a ir al rancho Y yo ¡Vamos al rancho ya! Jerry ¿Cómo es Jerry ranchera? No, pero fíjese que dice Que la gente que es de rancho Este Que es bien cogelona Dicen que Yo no voy a negar Dicen que los de rancho son bien cogelones Por eso tienen muchos hijos Pues no había tele ¿Qué hacías? Tienen muchos hijos Los que son de rancho Porque son bien cogelones Ay no Qué fuerte ¿Por qué creen que sabe la comida mejor de rancho? Ah La comida de rancho sabe más rica Ese es el secreto Ay no Pero yo nunca me he echado un muchacho de rancho Bueno no Sí Ay no No, no Les voy a contar esa anécdota Bueno Pues eso es una anécdota X Pero una vez Me metí con un muchacho de rancho Ay no No me gustó O sea Güey X X X X Yo pensé que esos eran más así Porque como andan con caballos Y con Con vacas Ya ven que luego los ganaderos así Le hacen hacer los caballos así Les dan una nalgada Para que avancen Son más así De rancho Son más silvestres Son más agresivos No X O al menos el ranchero que me tocó Era fake Porque no No, no, no Nada Nada que ver Aburridísimo Encima de todo Mi mamá me regañó Por irme Por irme con él Porque me cachó Que andaba en el motel Y me dice Mamá ¿Dónde estás? Y yo Comiendo tacos A las 3 de la mañana Obviamente Vio en mi ubicación Que estaba en el motel Ay no Pobre perra Encima quedé como estúpida Es lo más culero Que te cachen Que te cachen En alguna cagada Y que ni te haya gustado El paro que digas Puta madre O sea Me regañaron Por haberme cogido a fulanito Y encima de todo Fue muy mal polvo O sea Eso da más coraje Da más coraje La verdad Dicen Yeri con tenis Ay no Qué fuerte Y ni modo Sí señor Yo soy de rancho Ay no Qué fuerte Bueno ya me voy chicas Me despido No sé cuánto tiempo Bueno Me despido Cuídense mucho Bye Bye